Un seguidor nos pregunta, para hacer rebases debo bajar un cambio para luego ir subiendo los cambios o en el momento del rebase subo de una los cambios, obviamente esto en un carro automático Como se dan cuenta el carro va muy bajo de revoluciones, si yo quiero realizar un sobrepaso acá, no, nunca O sea, bueno, sí porque este carro es 2 litros turbo, pero digamos, ustedes vayan a hacer esta maniobra en un Kia Río automático en un Kia Picanto, pues estoy hablando de carros que tengan la cilindrada baja, no sean turbo y sean automáticos Entonces obviamente el carro no va a responder, entonces ahí toca pasarlo a modo manual Bueno, la idea aquí va a ser pasarlo a modo manual y le vamos a restar los cambios hasta que el carro quede a más de 3000 revoluciones O sea, ahí, y acelera ahora a fondo Y realizamos el sobrepaso, ¿si vieron? Así se hace Y también quiero que vean otra cosa, no es necesario irle subiendo los cambios con la palanca Como les expliqué en otro video, la caja se autoprotege Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes llegan a la zona roja, en este caso a las 6000 revoluciones El carro automáticamente pasa al siguiente cambio No es necesario que ustedes le suban el cambio Ahora, también lo pueden hacer así, digamos, van a sobrepasar otro carro Le unen el acelerador duro Y ya cuando ven que tiene buena potencia, lo pasan a tercera Bueno, al siguiente cambio En este caso, me tocó volver a primera para que el carro se pusiera a más de 3000 revoluciones Pero no va a ser siempre así, a veces O sea, lo importante es que en este relojito de acá El carro se ponga a más de 3000 revoluciones Independientemente del cambio Ustedes le empiezan a hacer menos, 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 menos Hasta que el carro, efectivamente, pase las 3000 revoluciones Entre menos cambios, pues las revoluciones más se van a subir Entonces, ustedes buscan una relación Ahorita creo que me estaba en tercera o en cuarta Yo fui bajando cambios hasta que él se colocó en A más de 3000 revoluciones Ahí se sobrepasó, ¿listo? Y cuando el carro está a más de 3000 revoluciones Le hunden el acelerador a fondo Obviamente, revisan el espejo Ponen su direccional Toda la cosa, señalizan Y hacen su sobrepaso Lo pasamos a modo manual Reducimos a dos Listo, dos ya no sirve porque está en las 3000 revoluciones Y Realizamos el sobrepaso Si lo vieron Y obviamente metemos todo nuestro acelerador Listo Cuando realizamos el sobrepaso Aquí lo vieron Solo bastó a segunda Y bueno, acá no se nos pasó al otro cambio automático Entonces Volvemos y le subimos O la otra opción O sea, le hundimos el más Para que ya las revoluciones se pongan Tranquilas O la otra opción es volverlo a pasar a Drive Listo Y ya ahí ya se bajan las revoluciones Lo único que ustedes tienen que hacer Es buscar el modo manual Y empezar a hundir menos Hasta que ustedes vean en su tacómetro Que pasaron las 3000 revoluciones O están ahí 2800 3000 Bueno, lo más cercano a 3000 posible O más de 3000 por un poquito Y ahí ya ha acelerado Bueno, cuando puedan Ponen su direccional obviamente Miran su espejo Miran de frente Que se asegura hacer la maniobra Y lo hacen Listo Espero les haya servido Se lo hice con todo el amor del mundo Si usted se ofendió Porque pasé en doble línea amarilla En el perímetro En el que yo estaba haciendo el video No hay ninguna línea punteada Entonces nada Pues si se ofendió por eso Vaya a llorar a los olivos O la otra que le doy Es que vaya y ponga la queja en el CAI ¿Listo? Para los que quieran clases presenciales conmigo Claro que sí Estoy dictando las clases La información únicamente Se da por Instagram Como Vicentico Raya al Piso B3 Es el único sitio Donde yo estoy dando información De las clases presenciales ¿Listo? Si usted no vive en Bogotá O yo no le respondí No se preocupe También les tengo mi curso virtual en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Hice mis 40 mejores tutoriales de manejo Y también le subí El examen práctico Que toca hacer acá en Colombia Para poder Tener la licencia Recuerden que acá en Colombia Para poder tener la licencia Ustedes deben de Hacer un examen práctico Y pasarlo con el 90% Bueno yo les soplo Todos los servicios que toca hacer Para que ustedes lleguen mentalizados ¿Listo? Aquí abajo como comentario destacado Les estaré dejando el link De mi curso en Patreon Para que vayan y se inscriban Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!